Elections are coming up, so let's see what we can do to be a part of it. With me right now, es el Dr. Celaya. Buenas, gracias por hablar con nosotros. ¿Nos puede decir qué es la importancia para la juventud latina poder votar en las elecciones locales del estado? Bueno, es muy importante que la juventud se inscribe para votar. Justamente la fecha límite para inscribirse para votar es el martes 16 de octubre. Entonces, es primordial que los jóvenes participan y se inscriben. Además de eso, estamos buscando jóvenes que pueden participar como jueces electorales o voluntarios el día de las urnas en los comicios. Los jóvenes que participan pueden ganar hasta $210 para participar ese día. ¿Y dónde los jóvenes pueden buscar esta información para registrarse? Toda la información está en nuestra página web. También puede llamar a la oficina y la podemos asistir para que se pueda inscribir. No solamente para votar, pero también para participar como juez y voluntario. ¿Por qué es importante que los latinos salgan, se registren y voten? Bueno, es muy importante que la comunidad se presenta porque nosotros somos una gran población en este condado y en el estado. Es muy importante que nosotros nos presentamos, nos inscribimos y votamos. Bueno, muchas gracias por esa información. Y para todos ustedes, asegúrense que vayan y se registren para que puedan votar a estas elecciones.